Hola, mis niños. Bienvenidos a su clase de ciencias naturales. El día de hoy vamos a trabajar el tema cuidados de nuestro sistema respiratorio. Respiramos de forma constante e involuntaria. Es decir, respiramos todo el tiempo y no nos damos cuenta, no somos conscientes de que estamos haciendo esa acción. Quizá por ello no prestamos atención a nuestro sistema respiratorio, pero hay una serie de hábitos saludables que nos pueden ayudar a mantener nuestras vías respiratorias limpias y sanas, además lejos de enfermedades. A continuación vamos a ver unas reglas básicas para cuidar nuestras vías respiratorias. Tenemos tres básicas y conoceremos unas o algunas otras que nos van a ayudar. Debemos ventilar nuestra casa, especialmente los lugares donde pasamos más tiempo, como es nuestra habitación, el comedor, la sala. Debemos renovar el aire abriendo las ventanas suficientemente entre cinco o diez minutos en cada lugar. Hacer ejercicio. Ayudar a tu cuerpo, tu mente y a tus vías respiratorias. Podemos practicarlo al aire libre, ya que allí el aire está puro y circula. En este momento nos es difícil porque no podemos salir de las casitas, pero podemos practicarlo en nuestra casa, en nuestro apartamento. Podemos practicar ejercicios de yoga. Ya hemos visto que en las clases de educación física hemos practicado yoga. Es un ejercicio que también ayuda a nuestra mente a mantener la tranquilidad. consumir vitamina C a diario. Concebe cuidarse. Debemos consumir frutas que contengan esta vitamina, como puede ser las naranjas, las mandarinas, las guayabas, la fresa. Es muy importante el consumo de estas frutas para tener un buen nivel de vitamina C en nuestro cuerpo. Hidratarnos adecuadamente. Tomar mucha agua. La ingesta suficiente de agua le proporciona a las vías respiratorias y pulmones una consistencia más delgada. Esto facilita nuestra respiración y evita que podamos adquirir enfermedades. Si no estamos correctamente hidratados, nuestros pulmones se dilatan, es decir, hacen mucho esfuerzo para compensar la falta de agua. ¿Listo? Y se nos pueden volver mucho más débiles. Tener una dieta variada y equilibrada. Una alimentación equilibrada con mayor consumo de frutas y verduras es beneficiosa para nuestra salud en general. Siempre hemos sabido que consumir frutas y verduras es muy importante, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Hagámonos esta pregunta. ¿Por qué necesitamos defender el aire limpio? Pensemos. Veamos a continuación por qué lo necesitamos. Primero, vamos a saber qué es la atmósfera. La atmósfera es la capa de gas que rodea a un cuerpo celeste. En este caso, nuestra Tierra. La atmósfera de la Tierra protege la vida, absorbiendo la radiación solar mediante el ozono. ¿Lo hemos escuchado sobre la capa de ozono? Tal vez sí lo hemos escuchado. Gracias a la atmósfera, los seres humanos podemos respirar. El aire que respiramos está compuesto básicamente de nitrógeno y oxígeno. Por cada parte de nitrógeno hay aproximadamente una de oxígeno. La capa de ozono es muy importante para nosotros, los seres humanos, porque ella nos protege de la radiación del sol. Hay muchos lugares en donde la capa de ozono ya está destruida, como por ejemplo en los polos. Por eso se están derritiendo rápidamente los polos. Hay muchas formas en las que nosotros podemos cuidar la capa de ozono, evitando el uso de los aerosoles. Las fábricas tienen que también aprender a manejar el humo, el vapor, porque todas estas emisiones dañan nuestra capa de ozono. Y debemos cuidar nuestra tierra, ya que tenemos una sola. Hay que cuidarla y protegerla. El sistema respiratorio. Recuerden que ya habíamos visto esta imagen en videos anteriores, en nuestros talleres. Vemos nuestros pulmones, nuestra tráquea, los bronquios, los bronquiolos. Aquí al final los alveolos, que son donde llega el aire. Cuando inspiramos, el aire penetra por nuestra boca y nariz. Recorre la tráquea y los bronquios y llega hasta los pulmones. El intercambio gaseoso se produce entre los alveolos pulmonares y una red de pequeños vasos sanguíneos llamados capilares. Los capilares ayudan a que el aire avance. Los glóbulos rojos transportan la sangre cargada de CO2 a los pulmones y se llevan la sangre con O2, oxígeno, al resto del cuerpo. ¿Qué son los gases de efecto invernadero? Un tema nuevo. Son gases atmosféricos que absorben y emiten radiación dentro del rango infrarrojo. Por tanto, contribuyen directamente al calentamiento global. Es aire que se queda adentro atrapado en nuestra atmósfera. Y produce que hayan tantos cambios de temperatura que se afecten la naturaleza, la vida, la temperatura, las mareas. O sea, cuando una ciudad, por ejemplo Madrid, elige tener un área central de cero emisiones, su objetivo es mejorar la calidad del aire al reducir sus emisiones. Por ejemplo, o sea, nos quiere decir que en la ciudad de Madrid se pusieron el objetivo de tener cero emisiones peligrosas de humo, de vapores, de aerosoles, todo ese tema, para que las personas puedan tener una vida más saludable y su sistema respiratorio esté más sano. Las cuatro principales sustancias que ensucian el aire son el dióxido de azufre, el ozono, el material particulado y el dióxido de hidrógeno. Más adelante vamos a ver estos temas en nuestro taller para que nos quede más claro. Transportes limpios. ¿Cuántas formas de moverte se te ocurren que no contaminen el aire que respiramos? Correr, caminar, la bicicleta, el globo aerostático. En otros países se ven muy seguido estos globos y se hacen hasta competencias. Los patines, la patineta, la canoa, cuando hay gente que se puede transportar en ríos. La barca de pedales también. El velero, cuando el mar está cerca de las personas. En este momento estamos atravesando por una situación de cuarentena, debida a un virus que se llama el COVID-19 o coronavirus. Es un virus que afecta nuestro sistema respiratorio. A continuación, escucharemos una canción donde nos explican qué debemos hacer para controlar este virus en nuestra casita. ¿Cuántas formas de moverte se te ocurre? La barca de pedales también.